en el municipio de Jamundí. Nos encontramos con Brian Mesa, líder juvenil del municipio de Jamundí. Él hace parte de la junta directiva del hospital de esta municipalidad en representación de los usuarios. Vamos a hablar con él sobre su actividad en esta junta directiva, pero antes de ello, quiero preguntarle también sobre su participación en el paro nacional aquí en el municipio de Jamundí, donde ha sido muy activa la juventud. Buenas tardes, Brian. ¿Cuál es la participación que ha tenido la juventud en las luchas sociales aquí en Jamundí a propósito del paro nacional? Bueno, muy buenas tardes, Luis Alfonso. Como tú lo señalas, Jamundí, al igual que otros municipios, digamos, tuvo una fuerte participación activa de los jóvenes a través de velatones, de marchas de antorchas, de plantones artísticos, culturales. Realmente hay un movimiento bastante interesante de jóvenes que han venido, que se vienen organizando, pues, alrededor de todas estas problemáticas que se denuncian en el marco del paro nacional. ¿Qué balance hay de la participación suya en la junta directiva del hospital de el municipio? Hospital que obviamente tiene muchos problemas, pero el que usted ha querido, pues, brindar su aporte en soluciones a las dificultades que afrontan. Bueno, vale la pena señalar que los usuarios del hospital piloto de Jamundí, desde hace más de ocho años, no tenían representación en este importante órgano de dirección del hospital piloto de Jamundí, y desde esta representación, que se sustenta en tres pilares fundamentales, como son la defensa de la salud como derecho fundamental, la defensa y fortalecimiento de lo público, en este caso el hospital piloto, y la articulación y fortalecimiento de la participación ciudadana, hemos tratado de contribuir al mejoramiento de la atención, al mejoramiento de la calidad de la atención en el hospital, a partir de algunos espacios de referenciación con gerentes y sugerentes de algunas instituciones públicas del municipio, así como también hemos tratado de incidir ante la administración municipal para que sea esta, digamos que apalanque financieramente al hospital y podamos de esa manera contribuir a garantizar la atención de los usuarios, no solamente en el servicio de urgencias, sino en la zona alta. Bueno, pero de todas maneras se siguen presentando quejas y se hacen denuncias sobre situaciones no muy bien atendidas en el hospital, ¿qué respuesta hay de uno de los miembros de la junta directiva en representación de los usuarios como es usted? Pues desafortunadamente en medio de este gran crecimiento urbanístico, no planificado, irresponsable, que se ha llevado a cabo en los últimos años en el municipio, pues el hospital piloto de Jamundí, casi que la única entidad prestadora de servicios de salud, pues lógicamente se ha visto afectada en cuanto la oferta institucional de alguna manera, o más bien en cuanto la demanda, ha rebasado un poco la oferta institucional, ¿sí? Frente a eso lo que nosotros, o desde esta representación hemos planteado, es que haya, digamos, un apalancamiento y un compromiso y liderazgo por parte de la administración municipal para poder ampliar la infraestructura, ampliar y modernizar la infraestructura física y tecnológica, apalancar financieramente la atención particularmente del servicio de urgencias y de la atención en la zona rural. Asimismo, también se ha planteado la necesidad de gestionar recursos para la construcción de por lo menos dos centros de salud que puedan contribuir a descongestionar la S-Hospital Piloto Jamundí, entre otras propuestas. Finalmente, Brian, ¿qué expectativas hay en relación con el nuevo alcalde que ha iniciado su gestión en la municipalidad? Bueno, esperamos efectivamente, el nuevo alcalde ejerza un liderazgo y un compromiso real con las comunidades, con sus necesidades, con sus problemáticas y de verdad, digamos, haga una gestión que vaya encaminada a resolver toda esta serie de dificultades que se viven en las diferentes comunidades, en los diferentes sectores poblacionales. Sí, creo que llegó en buena hora y tendrá una gran responsabilidad de cara a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio. Volveremos con una nueva entrevista aquí en Periodismo Libre.